Yo fui mamá en el 2010, me dio preeclampsia y mis hijas solo vivieron dos meses. Entonces, todo el proceso primero de salir de todo lo que fue esa depresión fue difícil. Después hacer muchos otros tratamientos sin resultados. Y pues obviamente llega a cansar, ¿no? Cansa emocionalmente, cansa físicamente. Esa difícil etapa, así como el deseo de brindar amor a un pequeñito que lo necesitara, fue el impulso que motivó a Mary Jane y a José Roberto a convertirse en padres adoptivos. Ya si como dos años decidimos intentar el proceso de adopción, es difícil decidirse. Porque, al menos en mi caso, era como renunciar a todo lo biológico, ¿no? Era decir, bueno, ya no se va a poder, ¿no? Él fue el primero que me dijo. De verdad que tengo un esposo que, híjole, él me cuidó mucho cuando yo estuve muy mal. Y él fue el que me dijo, ¿no? Adoptemos porque un bebé siempre será una bendición. Y este día ese sueño se convirtió en realidad. Tras cumplir una serie de requisitos médicos, psicológicos y jurídicos, el Consejo Técnico de Adopciones del DIF estatal les entregó a la pequeña Ema. Yo quiero felicitar a todos estos padres que el día de hoy ya están muy felices con una bendición que Dios les ha dado el tener un hijo. Y se ve que son gente que tienen un corazón muy grande al haber tomado esta decisión. Para nosotros estos niños también, pues es un gran alivio que podamos encontrarles una familia que se ocupe de ellos, que les dé amor, que les dé educación. Porque antes los procesos eran pues muy retrasados y los niños crecían. Y ahí solitos en el albergue, ya más grandecitos, luego era más difícil conseguir padres adoptivos. Al igual que esta joven pareja, el DIF estatal asignó a 11 niñas y niños, a 8 familias más. Me da alegría la verdad que aquí veo reflejado a mis dos hijas que están con Diosito ahorita. Y a darle lo mejor, lo que no pude en su momento darle a ellas, pues se lo voy a dar a mi esposa y a mi hija. Para garantizar la seguridad de las y los pequeños, el Consejo Técnico de Adopciones del DIF desarrollará una serie de visitas domiciliarias a estas familias, que ahora tienen un incentivo más en su vida. A veces pensamos mucho y dejamos pasar mucho tiempo para buscar este complemento que es un hijo. Hay personas que no lo necesitan, es respetable, pero hay otras personas que a veces nos ponemos necios intentando, intentando, modificando cosas o alterando nuestro cuerpo con algunos tratamientos que nos alteran. Y aquí hay una solución. Y la verdad es que si pueden hacerlo, háganlo. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.